Martín se está dando cuenta, después que lleva ese tiempo ya viviendo en los campos de Cuba, de que la muerte lo puede sorprender en cualquier momento y hay cosas que quiere decir. Por mucho tiempo se creyó que era el último documento escrito por Martín, y sin embargo está demostrado que posteriormente existe hasta otra epístola ya referenciada en la vida de Martín. Yo creo que se fue la pena, porque Martín escribió una carta, una comunicación de guerra con una carta, en fin, con todas las partes técnicas de la carta, dirigida al general Máximo Gómez el día de diciembre. Martín no sabe que va a morir, pero sí sabe que puede morir en cualquier momento. Desde Altada hasta esta epístola del 18 de mayo de 1895, o sea Altada 1869, Martín tiene una obra de carácter testamental. Eso alguien lo acuñó, dijo ese es el testamento político de Martín. Me parece que es reduccionista, porque el testamento político de Martín hay que verlo en toda su obra política, incluso en toda la evolución de su pensamiento político, ahí está el testamento. Más que un testamento político es una carta para el futuro. Yo creo que es, sobre todo, por la gran revelación que tiene la carta con respecto a cuál es el objetivo principal de la lucha. Ahí hay confirmaciones de un ideal, incluso hasta desde el punto de vista estético, y no solo desde el punto de vista político. Pero lo que hay es un razonamiento que confirma lo que a lo largo de toda su vida lo que se mantiene. Martín cuando llega a Nueva York se sorprende, como es lógico, cuando el que llega a una gran ciudad procedente de un lugar diferente se va a sorprender. El que empieza a convivir y empieza a conocer, tiene la oportunidad de defender a América Latina porque es cónsul de algunos países de América Latina. Cuando llega a Estados Unidos y tiene contacto con esa democracia, y llega incluso a hablar de ella. Pero eso no quiere decir que está casado con esa democracia. Haberlo aceptado, la independencia de España, sin tener en cuenta el peligro de los Estados Unidos, hubiera sido un acto de infantil actitud política. Y Martín lo había previsto desde muy temprano, desde muy temprano, incluso desde que comenzó a entender a Bolívar. Es una declaración abierta de lo que es y será para nuestra América los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el lugar de Cuba en ese momento que ya Martín lo había madurado, lo había propiciado, lo había declarado, es necesaria la independencia plena de Cuba para evitar a tiempo que los Estados Unidos caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Hay quien quiere convertir a Martín en que no fue antiimperialismo. Si usted coge la obra de Martín y le quita el antiimperialismo, se quedó sin obra. Toda la obra de Martín es antiimperialismo. La verdad sobre los Estados Unidos, vindicación a Cuba, nuestra América, ese gran ensayo producido por Martín en años anteriores, y este que da culminación a toda esa audible proyección martiana anti-yanqui de lo que se esperaba de Estados Unidos. La vida, desgraciadamente para nosotros los cubanos que vivimos en la isla, le ha dado la razón a Martín, le dio la razón porque el imperialismo al final impidió la verdadera independencia de Cuba cuando finalizó esa guerra que Martín organizó. Y durante mucho tiempo logró mantener a Cuba subjugada, que era un elemento esencial para mantener también subjugado el continente. Pero la revolución cubana rompió eso. Él está revelando algo porque él dice que todo lo ha hecho en silencio, en silencio ha tenido que ser. Un silencio que también tiene casi 20 años de existencia, de audibles proyecciones. Martín es un genio que el mundo no ha alcanzado en algún momento a comprenderlo. José Martín dice en la carta que cuanto hizo hasta ese momento y cuanto hará es para impedir que el imperialismo se extienda por las Antillas y sobre América. Fíjate que no es solo Cuba. Y Fidel en un momento determinado le escribe a Celia que el fin último de su vida va a ser la lucha contra el imperialismo norteamericano. Sé desaparecer, está allí en el documento, pero no desaparecería mi pensamiento. Yo creo que es muy difícil ver a Dios Martín que no sea revolucionario, porque Martín es un revolucionario extraordinario en todos los ámbitos de la vida. Habría que ver cuántas personas hicieron dejación de sus mejores cosas, las mejores personas también. Y José Martín, toda la vida de Martín fue un tanto de dejación, de intereses, de comunidad, de la familia. Un hombre que se pronunció tanto por la importancia de la familia, que estuvo tan alejado de la familia, de sus hermanas, de sus madres, del padre, de sus amigos que eran los miembros, de sus familiares, de su hijo, de su esposa. Martín fue un hombre que lo dejó todo porque lo entregó todo. Martín fue un hombre que lo dejó todo porque lo dejó todo.